¡Victoria rosada, señor Diego Rebaillete! Así es, con el arbitraje de Michael Espinoza, que lo sacó bien adelante el partido. Un triunfazo del Bois, uno de esos triunfos que ayudan desde la confianza, desde la moral, desde muchos aspectos, ante un muy buen equipo como Lavallejo. Acá está la imagen del primero, el pase de Penco para Villamarín. Se equivoca Quintero en cómo encara la jugada defensivamente y la definición de Villamarín es muy, pero muy buena. Al segundo palo, el pase de Penco es perfecto. Control, acomoda el cuerpo y la pone en una esquina hacia el final. El primer tiempo era esta acción. Había tenido más la pelota, Lavallejo había dominado, pero Bois lo llevaba adelante en el marcador. Este es el segundo, miren lo que hace Cachito, lo hace pasar de largo a Figuera, el sombrero, el pase atrás, Penco, que no puede controlarla bien, se ensucia la jugada, pero le queda a Bolívar y le rompe el arco con un zurdazo que den el palo no había hecho mucho en el segundo tiempo, Bois, en términos de ataque. Había hecho muchísimo en defensa, en solidaridad, en juego de equipo, en trabajo y eso termina pagando en algún momento, cuando tienes pocas, si las aprovechas con el nivel de efectividad que tuvo Bois, normalmente sacas buenos resultados y el equipo de Álvarez vaya que lo hace. Había entrado Bolívar unos minutos antes por Nungaray y ponía el 2 a 0, todo cuesta arriba para Lavallejo, la imagen de Álvarez, el técnico de Bois. ¿Su figura de Villamarín, no? No, al final claramente es Cachito, es Cachito, pero quería resaltar a varios de Bois. Acá viene el descuento, el centro de Millán, el cabezazo casi de espaldas de George Lesmene, el goleador de esta Copa Bicentenario, para darle emoción, para acercar el resultado, para ilusionar a la gente de Vallejo, pero no le terminó dando el tiempo y Bois lo supo aguantar y tiene una linda opción de meterse hasta semifinales.